Entonces, miren, ¿yo qué vi con esos productos? Yo simplemente vi que ahí está todo el mercado. Está el mercado de la belleza, está el café que todo el mundo toma, está el mercado del deporte, las personas que hacen deporte, en fin, la proteína para las personas que quieren alimentarse mejor, ahí está representado todo el mercado. Las personas cada vez toman más conciencia. Y si a ti te dicen que este modelo de negocio, lo único que debes hacer es consumir estos productos y recomendarlos, pues a mí eso fue lo que me gustó. Porque aquí lo que hacemos es conectar a más personas para que tengan una mejor calidad de vida. Entonces, por hacer eso, nosotros vamos a poder empezar a construir un negocio. Y lo que yo les quiero decir es, este modelo de negocio, lo que ustedes van a ver a continuación, es un modelo de negocio inteligente. ¿Por qué les digo que es inteligente? Porque yo me la pasaba más de 10 horas en una oficina. Y yo entendí que estaba invirtiendo mi recurso más preciado, mi recurso más preciado es el tiempo, es un recurso preciado y es finito. Y lo estaba invirtiendo para generar un recurso que es infinito, que es el dinero. Eso es mi negocio. Entonces, lo que ustedes van a ver a continuación es cómo invertir su tiempo, su recurso más preciado en un negocio inteligente, que después de trabajarlo de manera profesional, usted pueda tener tiempo y disfrutar de lo más importante de lo que a uno lo hace millonario, que es el tiempo. Pero esa parte no la voy a mostrar yo. La voy a mostrar una de las personas que tiene un resultado, no solo en swing. Déjenme decirles que las personas que están aquí hoy son muy afortunadas. Yo quiero que me hagan el favor de levantarme la mano a las personas que son invitadas a este lugar, que todavía no están en el negocio. Les quiero decir a las que levantaron la mano, pues que los felicito por estar aquí, porque hoy es viernes y si ustedes están aquí es porque están buscando algo. Como el universo premia la acción, yo les quiero decir que ustedes son muy afortunados porque van a escuchar este negocio de una de las personas de mayores resultados, no en swing, sino en la industria de redes de mercadeo. Una persona con un resultado excepcional, un resultado que tiene el 1% de la población en el mundo. Alguien que es todo un profesional haciendo este negocio, que de profesión es médico, que tiene toda la coherencia, tiene todo el resultado, un don de lente impresionante. Alguien que desde que yo entré a este negocio ha sido la persona que con sus enseñanzas, con su información, me ha formado aquí. Entonces, él es quien les va a mostrar cómo ustedes pueden monetizar el hecho de hacerse más saludables consumiendo unos productos y recomendándoselo a otras personas. Por eso voy a darle paso acá para que me muestre esta segunda parte al doctor Daniel Chawi. Él es 10 estrellas de swing. Me encanta, me encanta venir a Lima. Tengo aquí en Perú grandes amigos y realmente ustedes son un país bendecido. Tienen una cultura exquisita, una comida inigualable y yo creo que se deben sentir muy privilegiados de formar parte de este lindo país. Así que, eso es un fuerte aplauso. Tengo 37 años, hace algunos años ya, hace más o menos unos 14 años, terminé mi carrera en medicina. Nací en Barranquilla, Colombia. ¿Cuántos de ustedes han escuchado? Y cuando termino mi carrera, mi papá, que es cirujano, me dice, Dani, yo te apoyo, estudia lo que quieras. Para mí, ver a mi viejo en una sala de operaciones, con un scrub, con un vestido verde de cirujano, eso era lo máximo. Yo entraba a la sala realmente desde pequeño, yo lo veía y decía, este señor es mi hijo. Yo termino el colegio, mi papá me apoya muchísimo para terminar mi carrera en medicina y en la medida en que me graduo, se fueron abriendo puertas. Ya llevo más de 20 años presidiendo en Costa Rica. Es un país pequeño, pero indígena también. Y bueno, como toda persona que comienza a trabajar, comencé con un horario de 8 a 5, posteriormente busqué un segundo trabajo, había noches que también trabajaba. Y yo me graduaba a los 24, y a los 28 años, yo acumulaba más o menos 100 mil dólares en deudas. Lo que es el que... Y a partir de ese momento, entre una hipoteca de un apartamento, entre una deuda de un carro y tarjeta de crédito, yo estaba destinado a cubrir obligaciones financieras por el resto de mi vida. Ni buena ni mala. Un amigo de la universidad me comparte este proyecto, y el miembro personal me llamó muchísimo la atención. Primero, por el hecho de que está íntimamente este tema relacionado con bienestar. Yo en el miembro personal he pasado por donde me asustan, yo me he dado cuenta cómo la gente pasa la vida trabajando, soportando a veces grandes cargas de estrés para llegar a una edad de 50, 60 años, que uno le den un diagnóstico fatal, y uno todos sus ahorros, todo su presupuesto, todo su patrimonio, lo gaste para recuperar su salud. Cuando a mí me hablan de que algo puede positivamente impactar mi bienestar y mi salud, yo pongo atención. Y adicionalmente, a mí me llamó muchísimo la atención el hecho de generar un ingreso adicional. Es por eso que yo quiero que ustedes, el día de hoy, pongan muchísima atención. Pongan los celulares en silencio, porque este tema dura más o menos unas 6 horas. ¿Cuándo se tiene? No, mentira. Y ahora, en breve, créanme que como todo buen fin de semana, nos vamos a divertir muchísimo, porque hoy es viernes y hay que pasar la vida. ¿Cuántos dinero van a pasar la vida? Entonces, vean, aquí hay confianza, ya que veo muchas caras nuevas el día de hoy. ¿A cuántos de ustedes, sinceramente, les sobra dinero al final de mes? Bueno, yo no sé si estoy tan sin pieza o me estábando. Voy a reformular la pregunta. ¿A cuánto les sobra mes al final del dinero? Vean, en el momento en que a mí me presentan esto, yo me acababa de casar, prácticamente vivía donde mi suegra. ¿Qué es eso? Yo lo vivía donde la suegra y pues estaba trabajando muchísimo. Salía muy temprano en la mañana y llegaba muy tarde en la noche. Me hablan de esto y yo entendí que era una oportunidad para salir adelante. En lo personal, cuando hablamos de todo, yo no entendí mucho. ¿Cuántos hacían confianza en el futuro? Yo no entendí mucho, pero yo llegué a una conclusión donde entendí el modelo al final de la presentación. Y lo que les quiero preguntar es una cosa. ¿Cuántos de ustedes conocen gente que necesite mejorar su calidad de vida y su salud? ¿Y cuántos de ustedes conocerán gente que necesite aquí en Lima un aumento de sueldo? Eso fue lo que yo vi. Yo dije, la verdad, esto le pone a interesar a muchísima gente. Bajo esa premisa, ¿cuál es la consigna? Hoy en día, cualquier empresa, por más pequeña que sea, para darse a conocer, tiene que invertir en publicidad. Y la publicidad cuesta dinero. Los grandes empresarios entienden que una pauta en un periodo internacional de alta notación, un anuncio en radio y en el tiempo al aire en televisión, cuesta mucho dinero. Es por eso que Bill Farley, que es una persona sumamente brillante para negocios, llega y le dice al Dr. Chopra, abro paréntesis, cuando yo como médico me doy cuenta que el Dr. Deepak Chopra me espalda y avala estos productos, yo digo, o sea, ¿qué voy a discutir? El hombre es internista, el doctrinólogo, un referente de temas de medicina alternativa a nivel mundial. Ha escrito 80 libros, tiene 22 bestsellers. ¿Y yo qué voy a decir? Tiene que ser bueno, ¿ustedes entienden? Cierro paréntesis. Entonces, Bill Farley le dice a Chopra, Chopra, usted es el médico, yo soy el que sabe de negocios, yo quiero que estos productos se consuman en todos los continentes en el mundo. Esta compañía la voy a llevar a todas las latitudes, prácticamente. Pero yo no quiero andar invirtiendo en publicidad. Yo prefiero que personas como Juan y como María, si ellos están contentos consumiendo los productos y de forma voluntaria quieren promoverlos, yo prefiero compartir mi ganancia. Quiero ir con ellos y pagarles buenas comisiones. ¿Cuánto de ustedes han viendo una buena película de cine? ¿A un buen restaurante? Uno todo lo que le gusta lo refiere y uno nunca gana nada por eso. Uno va a un restaurante, uno va a un buen gimnasio, uno va a un buen salón de belleza. Yo tengo amigos que me refieren hasta la ex. No, ok. Todo lo que le gusta, por lo que uno le refiere y uno nunca gana nada. Entonces, yo entendí que si yo consumía los productos y yo adicionalmente me convertía en consumidor, yo podría generar algún ingreso muy importante. Ahora, hoy en día para nadie es un secreto que el tema de emprendimiento siempre es muy retador. O sea, hacer empresa no es fácil y normalmente si uno piensa en un negocio uno tiene que pensar en altas inversiones y tener en cuenta un montón de variables que uno a veces no puede controlar y le afecta muchísimo. Es por eso que mucha gente no tiene negocios y es por eso que mucha gente normalmente tiene un empleo y no son dueños de su propio negocio. Pero, ¿cuál es la consigna? La compañía tiene un plan de expansión interesantísimo. Desde que yo estoy en la empresa, la empresa prácticamente cuando yo formé parte de la empresa hace pocos años, la empresa estaba en Estados Unidos, donde está en su casa matriz, y con alguna operación en México. Hoy en día se ha extendido a más de 15 países. Uno tiene la posibilidad con esta marca de definitivamente convertirse en pionero y formar parte de un proyecto, de un movimiento global. Y eso es algo muy, pero muy importante. ¿Dónde estuvieras tú si Mark Zuckerberg te hubiera llamado en el dormitorio de la universidad y te hubiera dicho, mira Juan, mira María, mira Dani, me quiero montar una red social, yo sé que son unos, yo sé que es 1994, pero quiero que se llame Caralino. Y esto va a ser algo grande. ¿Dónde estaría uno? ¿Verdad? Entonces, realmente es un tema de visión y esto va a ser un proyecto que se va a expandir mundialmente. Y tú tienes la posibilidad de ser pionero. Aquí en Latinoamérica y en muchos otros países. Ahora, en la empresa lo único que uno tiene que hacer es hacer una compra de estos grandiosos productos. Uno tiene dos caminos. Uno puede convertirse en consumidor del producto. El producto tiene un orden de precios que ronda entre los 110 y 140, 150 dólares, dólares más, dólares menos, dependiendo de lo que uno os coja. Y uno puede consumirlo. La compañía tiene unos paquetes un poco más completos, que tienen todos los productos que ustedes tienen en las fotos. Y se conocen como el paquete ejecutivo o el paquete premier. Estos paquetes a uno le permiten, a su vez, convertirse en prosumidor. O sea, consumir los productos y a la vez promoverlos. Y por eso, tener acceso a increíbles beneficios a nivel económico. ¿Cómo es la dinámica? Hay dos diferencias claves. El paquete ejecutivo le da a uno un 15% de ganancia por cada persona, cada amigo conocido que uno refiere, para que consuma los productos. Sin embargo, el paquete premier, que es un paquete más completo, tiene más producto, le da a uno normalmente el 25% de ganancia por todas las compras que hay en los amigos que uno refiere, conocidos, vecinos familiares. Resulta que este año la compañía cumplió 10 años de operación. Le han hecho un aniversario increíble. Y de aquí al 31 de diciembre, tienen la promoción de que toda persona que adquiere un paquete premier de productos, tiene acceso a generar un 30% de comisiones por todas las compras que hay en sus amigos, conocidos, vecinos y familiares. ¿Eso está bueno o está bueno? ¿Cuánto cuestan los productos? El paquete ejecutivo tiene un costo, una única vez, de 600 dólares en promedio. Y el paquete premier de 1.200 dólares. ¿Qué entendí yo? A la hora de hacer una compra de producto, uno tiene la posibilidad de tener acceso a unos bonos increíbles. La compañía tiene bonos de ingreso inmediato, la compañía tiene bonos de ingreso residual, y tiene bonos que se conocen como bonos de liderazgo o bonos de estilo de vida, donde la compañía premia la lealtad de toda la persona que forma parte de la empresa, con algunos bonos o incentivos muy, muy, muy jugosos. Hay personas a las cuales uno les va a compartir esto, y esas personas solo van a querer consumir el producto. Comprarle a uno cualquier producto, comprarle a uno un paquetito pequeño, un paquetito grande de productos, por todo consumidor que uno tenga en el negocio, por esa compra que ese consumidor haga todos los meses, si lo hace de forma recorrente, uno siempre va a ganar un 20% de todas las compras que hagan los consumidores. Resulta que además del 20%, si uno en la compañía tiene un consumo regular de productos, uno hace una orden cada cuatro semanas en promedio, la compañía le acumula a uno algo que se llaman dólares de lealtad. Por ejemplo, a mí me encanta una aerolínea espectacular, que tiene un logo con letras rojas, y yo uso mucho las niñas de esa aerolínea para viajar por el mundo. Y tienen un programa de fidelización que se llama Life, algo que no me acuerdo, es buenísimo, y realmente son programas de fidelización. En la compañía, si no quiere ser prosumidor, la compañía a uno le pide, para uno ser elegible en comisiones, que uno haga una orden de producto cada cuatro semanas, en promedio todos los meses. Y si uno hace una orden de productos, uno se mantiene como una persona activa, desarrollando este proyecto como una oportunidad de negocio. Pero para la gente que no quiere hacer ninguna compra de producto cada cuatro semanas y nada por el estilo, hay una opción sumamente interesante. Yo tengo una amiga que trabaja en un banco en Costa Rica, ella tiene ocho amigas que son consumidores del producto. Consumen entre el suplemento para cogeros de peso, consumen las cremas, son ocho. Y por esas compras que estas amigas hacen, las ocho amigas todos los meses, mi amiga que trabaja en un banco se mantiene activa en el negocio. Si uno tiene más de cinco personas que hacen una compra de productos como consumidores, la compañía lo mantiene a uno activo y elegible para comisiones. ¿Vale la pena o no vale la pena? Mira, en la empresa, uno tiene la posibilidad de generar ciertas comisiones. Si uno hoy en día forma parte del proyecto con un paquete ejecutivo o un paquete premier, uno gana un 15% o un 30% respectivamente. Por ejemplo, ¿cómo era tu nombre? Alfredo, ponte de pie. Déjame un fuerte aplauso a Alfredo. Alfredo, ¿qué te digas? Trabajas en e-commerce. ¿En alguna empresa en particular? En Lirio, ¿se llama la empresa? Lirio, ok. Si yo soy compañero de trabajo de Alfredo, Alfredo me habla... ¿Dónde es siguiente, Alfredo? Alfredo me habla, mire esto. Solo por el hecho de que Alfredo me comparte el proyecto, Alfredo puede ganar hasta un 30% de lo que yo consume el producto. Si yo consumo 100 dólares, él se gana 30 dólares. Si yo consumo 1000 dólares, él se gana 300 dólares. Si le habla a 10 personas que consuman un paquete completo, él se puede ganar hasta 3000 dólares y cualquier otro mes. ¿Ok? Primera forma de ganar. Venga, que Alfredo sube aquí un... No es justo que solo yo esté nervioso. No, no es justo. Ahora, resulta que Alfredo... Esto es un trabajo muy lindo. ¿Por qué? Porque uno tiene la posibilidad de ayudar a muchísima gente. A que tengan mejor salud física y a su vez construyan mejor salud financiera. El tema es bien sencillo. Digamos que Alfredo... Quédate aquí, Alfredo. Quédate aquí en el centro. Digamos que Alfredo le habla de esto a María. María, ponte de pie María, sí, vos, la rubia María, ponte de pie María. Le habla de esto a María. Y resulta que Alfredo le habla de esto a Juan. Ustedes en una alcalá de Juan. ¿Qué pasa de esto a Juan? La compañía aún no lo premia por ayudar a su gente y por definitivamente compartir este mensaje y esta oportunidad. Y entre más gente se una a consumir estos grandiosos productos, más grandes son los beneficios. Si Alfredo le habla de esto a María y le habla de esto a Juan, él gana hasta un 30% respectivamente por esa compra inicial. Y la compañía de más de ese 30% premia Alfredo con un bono que se llama el bono de estrella. Y Alfredo comienza a ser una estrella. Le voy a poner un aplauso a Alfredo. Entonces por el hecho, uno no habla de esto a dos amigos que consuman estos grandiosos productos, además que el 30% respectivamente, Alfredo se gana 100 dólares extra por ese bono de estrella. Pero como la compañía está en aniversario, ese bono no es de 100 dólares, sino que es de 200 dólares. Resulta, Alfredo, que vamos a seguir en el proceso de ayudar a María, en el proceso de ayudar a Juan, y si logramos, Alfredo, que María... Yo sé que te interesa, pero ¿cómo te interesa? Básicamente, si ayudamos a Alfred a que María comparta esto con dos amigas, por ejemplo, que consuman estos grandiosos productos, y a que Juan comparta esto con dos novias. Juan gana el bono de estrella, que tú también ganaste, María también, y tú por esto te conviertes en creador de estrellas, porque María es estrella, y Juan es todo una estrella. Por una estrella. Entonces, por hacer esto, normalmente yo no se ha ganado 100 dólares extra, pero resulta que, como la compañía está en aniversario... ¿Tú conoces, Alfredo? Sí. ¿Tú le cae aquí? Como la compañía está en aniversario, no son 200, sino son 400 dólares. ¿Ok? Entonces, te doy un fuerte aplauso al jueves, a Alfredo, a Alfredo. ¿Cuántos de ustedes conocen gente que viva en las rentas, que tenga apartamentos de alquiler o locales comerciales? Normalmente, una persona que tiene tres locales comerciales, tiene tres apartamentos de alquiler, esa persona trabaje mucho, trabaje poco, esa persona esté en el país o ande de vacaciones, genera ingresos sin tener necesariamente que estar activamente trabajando, ¿sí o no? Sí. Esos se conocen como ingresos pasivos. Una de las fortalezas que nosotros encontramos en este proyecto es la posibilidad de generar ingresos residuales. ¿Y cómo se logra esto? Uno, en el negocio, si comparte esta linda oportunidad y logra que muchas personas consuman estos grandiosos productos, entre más personas, a partir de Juan, a partir de María, consuman estos grandiosos productos, Alfredo va a tener la posibilidad de ganar un porcentaje por todo el volumen de productos que se vaya moviendo, tanto en el equipo de Juan como en el equipo de María. Ese porcentaje ronda un 10% y pueden haber 10, 50, 100, 500 personas consumiendo estos grandiosos productos mes a mes, y Alfredo, por esto, esté el niño o esté en cualquier otra actividad, va a generar comisiones muy importantes por todo el volumen que se esté consumiendo. Son ingresos meramente residuales. La compañía tiene algo que se llaman rangos o posiciones de estrellas, y el tema se torna súper interesante. Para alcanzar la primera estrella, uno tiene que compartir esto con dos personas que compren o adquieren un kit de estos grandiosos productos, como lo hizo Alfredo con María. Si uno en promedio tiene un equipo de 12 personas que adquieren un paquete Premier, uno llega al rango de 4 estrellas. Y si uno lo hace en el primer mes, hay un bono que se llama el rango de 4 estrellas en 4 semanas. Ese es un bono de 1,500 dólares. La compañía cierra el mes, le pagan 500 dólares, y respectivamente en los siguientes meses, si uno cierra el rango de 4 estrellas, le pagan unos 500 dólares a otra vez, y así sucesivamente hasta sumar 1,500 dólares. Cuando uno llega a 4 estrellas, ustedes ven un avioncito en esas columnas. La compañía tiene algo que se llama viajes de incentivo. En el primer trimestre de este año, estuvimos en Punta Cana, si no me equivoco. A mediados estuvimos en Cancún, y ahorita en noviembre, un grupo de amigos de aquí, de todo Perú, van a estar en Curacao, invitados por la empresa. Cuando uno alcanza el rango de 4 estrellas, uno puede disfrutar de esos viajes de incentivo, y el próximo viaje que hay es al Hotel Hard Rock en Punta Cana. Un hotel 5 estrellas, lindísimo, todo incluido. Y Punta Cana es una de las playas más dignas en las que yo he podido estar. Así que súper recomendado, y si vos llegas al rango de 4 estrellas, podés también disfrutar de ese viaje. La compañía, ustedes ven un carro y una casita, tiene un bono que se llama el bono de estilo de vida. En la medida que uno constantemente haga un rango de 4 estrellas de ese mes, la compañía le da unos 600 dólares al mes para uno ahorrarlos, para uno pagar la colegiatura de los hijos, para uno pagar el alquiler, para uno salir de deudas. Son 7200 dólares al año, para invertirlos en lo que uno quiera. Y ese bono de estilo de vida entre 4 estrellas y 10 estrellas, llega a ser de 600 dólares hasta 1200 dólares. Cuando uno va ascendiendo en rangos, el ingreso promedio mensual es muy importante a nivel residual, y al llegar a 7 estrellas, la compañía tiene un bono que se llama bono de logro. Ya en 7 estrellas uno puede tener un equipo que supere las 80, 100 personas, no porque uno las trajo directamente a que consumieran estos grandes productos, sino porque uno compartió esto con Juan, con María, Juan compartió esto con dos amigos, María con cinco familiares, y el equipo comienza a crecer. Y en 7 estrellas hay un bono que se llama bono de logro, es un bono de 5 mil dólares, que se paga una única vez por el hecho de llegar al rango de 7 estrellas. Cuando uno llega a 8 estrellas, ese bono se triplica, en 9 estrellas se quintuplica, y en 10 estrellas se paga 10 veces, ¿ok? En 10 estrellas el bono de logro es de hasta 50 mil dólares. Los ingresos promedio en 7, 8, 9 estrellas son muy importantes a nivel residual, porque ya hay un grupo considerable de personas consumiendo en esas veces estos grandes productos. Y bueno, yo quisiera compartirles una de las razones por las cuales yo en esto encontré un proyecto a largo plazo. Bill Farley es una persona que ha tenido una experiencia sin precedentes en negocios. Él ha sido experto posicionador de marcas, y él ha tenido empresas que han sido muy exitosas en todo el globo terráqueo. Cuando él funda Swim, él la funda con una visión de lograr una marca que tenga presencia en muchos continentes y realmente con un producto y un aval único que sea producto que se consuma en todo el mundo. Esta compañía es un bebé. En 10 años yo creo que está al 10% de su potencial, y esto va a seguir creciendo. ¿A dónde quiero llegar? Para todas las personas que tomen la decisión de construir esto como un proyecto de negocio, la compañía tiene un bono que se llama el Fondo de Liderazgo Global. A todos aquellos que alcancen un rango de 8, 9, 10 estrellas en rango de rubí, la compañía les va a compartir hasta un 2% de las ventas mensuales mundiales. De todo el volumen que se paga en comisiones, la compañía saca hasta un 2% y lo comparte entre todos los 8, 9 y 10 estrellas de la empresa. Mes a mes. Entre más grande sea la empresa, más grande va a ser ese bolso. Es como una pensión complementaria el día de mañana. Es como si uno fuera accionista, entre comillas sincero. Porque realmente por todas las utilidades y por todas las comisiones, el volumen comisional que se genere, uno puede ganar. Ahorita hace un año la empresa aperturó Asia. Comenzó por Malasia, después Taiwán, Singapur, Hong Kong, y vienen muchos más mercados. Solo en China hay 1.380 millones de chinos. O sea, en China hay muchos chinos. Definitivamente hay un potencial impresionante. Entonces peguen todos los que están al lado y digan, esto es tan bonito. Yo quisiera llamar aquí al frente a un grupo de personas súper especiales. Ellos han tenido un bonito desarrollo, han tenido un muy buen resultado tanto con el producto como con este proyecto a nivel empresarial. Y yo quisiera que ellos en cuestión de 60-90 segundos nos contaran su nombre, a qué se dediquen y cuál ha sido su experiencia. Si se demora más de 90 segundos les aplaudimos. ¿Está bien? No sé qué pasa adelante. Esperanza Rivera, José Luis Acuña, Gazú García, Ercil Yeja, Ollaja, Romina González y Mauricio Sostelo. ¡Démosle un fuerte, pero fuerte aplauso! ¡Démosle un fuerte, pero fuerte aplauso! Buenas noches con todos, bienvenidos. Gazú García, 43 años, dos hijos, una esposa. Y una de las cosas que me di cuenta al llegar a los 40 años es que había olvidado mucho que tan importante era para mi cuerpo. Y lo cierto es que yo, después de haber pesado hasta los 30 años 74 kilos, de repente me encontré pesando 96 y no me di cuenta cómo. Y después de pesar 96 me empezó a doler casi que todo el cuerpo. Las rodillas, las articulaciones, empecé a entrar con una dinámica de estancamiento físico, no hacía deporte. Y lo cierto es que tenía una esposa que ya la van a conocer que es fantástica y súper deportista y casi que nunca hacía nada con ella respecto a esto. Y lo cierto es que en ese proceso ella y yo somos profesionales de la administración y somos coaches también. Entonces, si tú eres empresario y tienes alguna empresa, sabrás que eso tiene alto nivel de tensión. Y empecé a sufrir bastante de dormir incómodo, de no poder descansar tranquilo, de apotamiento. Y consumiendo los productos yo he logrado al día de hoy bajar más o menos unos 16 kilos. Me siento súper bien, me siento en el mejor momento de mi vida después de los últimos 15 años. Y adicionalmente a eso hemos empezado a construir con mi esposa un futuro mucho más alentador de lo que habíamos construido. En términos del proyecto, mi esposa y yo tenemos una buena calidad de vida, gracias a Dios, nuestros hijos estudian en un buen colegio. Tenemos un departamento bonito, tenemos un carro, pero todo se estaba construido al día. Si yo seguía trabajando, esa calidad de vida se mantenía. Si yo no seguía trabajando, se iba a pique. Si tú estás en una situación similar, aquí hay una oportunidad para ti. Desde ya te doy la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Jerzy Llama, actualmente miembro de la Policía Nacional del Perú. Me llamó para mostrarme la oportunidad, ¿no? La verdad es que no lo pensé mucho porque quería pensar si tenía un plan de expansión, un plan de pago supuestamente buenísimo, buenísimo, ¿no? Y bajo un trabajo constante de apalancamiento, han llegado grandes personas a mi organización. He alcanzado el rumbo de cinco estrellas con grandes personas de diferentes perfiles. Y en dos semanas también acurazados todos para dar un plan de expansión. La pandemia es que es el poderoso sistema educativo por el cual cuenta, pues. Lo cual me ha ayudado bastante a mí a desarrollarme como persona en el rumbo que nosotros nos desempeñamos. También me ha vuelto más efectivo, más profesional en el trato al ciudadano, en lo cual desarrollamos día a día. Y tanto el desarrollo personal como el económico me está yendo súper bien. Muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Romina González. Soy de profesión mamá. Soy coach. Y soy esposa también del caballero que dijo que tenía una esposa. Soy yo. Yo, en el momento en que a mí me presentaron 3, yo me había dado cuenta que si es que nosotros seguíamos manteniendo ese ritmo, eventualmente íbamos a estar en problemas porque vivíamos al día. Como dijo Dani, nos sobraba mes y nos faltaba el dinero. Entonces, yo tomé la decisión de emprender. De hecho, emprendí siempre desde niña. ¿Y por qué lo hice? Porque yo quiero darle a mis hijos lo mejor. Seguro que si aquí hay mamás piensan igual que yo. Quieres darle a tus hijos lo mejor. Yo no quería darles a mis hijos lo que yo podía darles, sino lo que yo quería darles. ¿Qué cosas les quiero dar? Les quiero dar salud. Les quiero dar tiempo. Y les quiero dar experiencias, porque de eso se trata la vida. Yo tengo un año y medio en 3. En 3 he logrado el rango de 7 estrellas. Ya he podido viajar con mis hijos gracias a 3. He podido darles experiencias. De hecho, he cambiado el modelo educativo de ellos. Ahora estudian de otra manera y son súper felices con eso. Y lo mejor que les puedo dar a mis hijos es una mejor mamá. Una mamá más empoderada, valiente, decidida. Porque en este negocio, tú recibes mucha información y generas muchas experiencias. Y eso te forja el carácter. Y los niños no van a hacer, o mis hijos no van a hacer lo que yo les diga que hagan, sino lo que ellos ven que su mamá y su papá hacen. Para mí eso es lo mejor que me ha dado 3. Porque me han convertido en una mejor mamá, en una mejor esposa, en una mejor amiga, en una mejor líder. Yo creo que con eso, y bueno, y con la salud, y además de mover mi figura también. ¡Vaima! Gracias. Buenas noches, mi nombre es Mauricio Sotelo, tengo 25 años. Soy 16 estrellas, superiorista del empresario. A los 18 años de edad, estaba haciendo la reflexión en UPC, y me di cuenta que empecé a engordar, dormía pésimo, y adicional a eso, despedida de deporte. Toda esa combinación me estaba llevando ya a la técnica casi, estaba súper subido de peso, y estaba súper mal. Me presentaron sí, en ese momento me di cuenta que también a los 19, en mis próximos años, no iba a tener el mismo tiempo, iba a estar gordo, y encima no iba a tener dinero. Me asusté tanto, que viví así como una opción para cambiar eso. Al primer año, a los cinco meses, entonces sí, fue mi primer viaje. Ahí he conocido a Daniel, conocí otras personas también. Me di cuenta que esto se podía hacer a otro nivel, y en dos años y medio, logré tener el rango de estrellas en la empresa. Empecé a hacer mis propuestas también, algunos negocios. Algo que me motivó mucho fue, hace unos años, ayudar a mi hermano a que estuve en Estados Unidos, ya se graduó hace un año como desarrollador de videojuegos, y poder ayudar a integrar a mucha gente que también logre lo mismo, no solamente en la parte financiera, sino en lo que ellos le enseñen. ¡Gracias! 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 Y yo tengo la decisión de hacerlo. Yo andaba todo el día con una bata de laboratorio, y se dice así, blanca, corbata, el doctor para viva y el doctor para baja. En el momento en que me hablan de un proyecto para emprender, en donde yo tenía que hacer una compra de producto, yo no contaba como el monte en ese momento, el disponible para hacerlo. Y ahí es donde yo digo, ¿quién creíble que yo llevo algún tiempo ya trabajando y no cuente con el medio para hacer una compra de producto? En ese momento puse los quesos en la tierra, y entendí que si en ese momento no contaba con el disponible, ¿cuál era la probabilidad? Que me tocaran la puerta en seis meses y yo probablemente iba a estar igual. No les voy a negar que lo pensé y un montón de cosas, y la realidad es que yo me di cuenta que tenía mucho estatus. Pero eso sí, andaba con el bolsillo bien pelado. Entonces, yo le dije, si a veces uno va a un mall y se compra cualquier cosa, y eso normalmente no genera ningún ingreso, ¿por qué no utilizar un medio como una tarjeta o el dinero del banco para desarrollar un proyecto de emprendimiento? Saqué mi tarjeta, adquirí el producto, compré el producto para mí, compré el producto para mi esposa, y comenzamos a desarrollarlo. A los seis meses, más o menos, yo pude igualar mi salario, haciéndolo ratitos en las noches y fines de semana, y a los dos años era un rango importante en la compañía. Fue tan importante el rango, y le digo que es importante porque me acuerdo, me acuerdo, el día que dejé de vivir donde la suegra. Con esto mi esposa y yo pudimos tener cierta holgura, cierta independencia, y mi esposa trabajaba en un call center en ese momento, en Costa Rica. Ella, lo que ganaba en el call center prácticamente lo gastaba en gasolina, en parqueos y en la cafetería. Yo le decía, mi amor, tú trabajas a horario. O sea, vas a trabajar y al final del mes, nada, nada te queda. ¿Alguno de ustedes conocen gente así? Mira, era tan traumático el tema con mi esposa que ella tenía que pedir permiso para ir al baño a orinar. Y yo decía, ¿cómo es posible que una persona profesional tenga que pedir permiso para ir al baño a las 9 de la mañana? Porque tiene la vejita vieja, y el jefe no le dé permiso. Entonces, mi esposa está surgando también importante en la compañía, y yo, con orgullo, puedo dar fe de que ella es hoy en día niñera a tiempo completo. Y ella se dedica a cuidar de este niño 24 años. La oportunidad vale muchísimo la pena. Y yo vengo a decirte el día de hoy, yo toqué un avión, un avión, desde Costa Rica para venir a hablar contigo el día de hoy. Agradezco el hecho de que haya pedido, pero vengo a decirte, de que nadie por 150 dólares, por 600 dólares, unir los 100 dólares se quiebra. Absolutamente nadie. Nadie se quiebra. Es más, cuando uno hace esto con una tarjeta de crédito y uno compra un paquetico completo de productos, prácticamente el proyecto como negocio le sale a uno a un dólar al día, a dos dólares al día. Prácticamente eso es lo que uno le paga de cuota a una tarjeta de crédito. Pero esos dos dólares diarios sí pueden hacer una gran diferencia en que uno tenga extra, al mes, 300, 500, 1000 dólares, con los cuales uno lo contaba. Yo no vengo a decirte que vas a ser rico de la noche en la mañana, pero de todo lo que te van a presentar, te puedo asegurar. María, ponte el pie. Juan, ponte el pie. Que este tema es el pie básico. María, puedes darme la carne pública. Juan, puedes darme la carne pública. Digamos que María es la oportunidad de subir. Y digamos que Juan es un negocio tradicional, un salón de belleza, un gimnasio, un restaurante, cualquier tipo de negocio. ¿Tiene cara de qué? ¿El gimnasio o el salón de belleza? Para uno contar un negocio bueno, bonito, decente, y que deje dinero y le permita a uno vivir bien, uno en promedio ¿cuánto tiene que invertir? Buen salón de belleza, buen gimnasio, buen restaurante, treinta, cincuenta, cien mil dólares. ¿Señor? Juan, negocio tradicional. En Srim... Tranquila, ya vamos a tener... En Srim, uno invierte dos dólares al día. Treinta mil, cincuenta o cien mil dólares, versus dos dólares al día. En un negocio tradicional, ya anduve tomando café en Narcomar. Si yo quisiera tener un buen salón de belleza en Narcomar, ¿cuánto te cuesta el alquiler ahí? ¿Cuánto? Cinco, seis, siete, ocho mil dólares, por un local medianamente grande. En Srim, uno no tiene que pagar ningún alquiler, uno tiene que pagar adriendo, uno tiene que pagar absolutamente nada. ¿Cuál? Si monta un salón de belleza, si monta un restaurante, tiene que contratar empleados. En Costa Rica, con el seguro social, con el Instituto Nacional de Seguros, y con todas las pre-ventas que uno tiene que tener como empleador, un empleado a uno con un salario mínimo, le sale entre mil trescientos y mil quinientos dólares. Eso es lo que le cuesta a un empleador un empleado. Y para uno tener un negocio grande o bueno, uno tiene que tener más de un empleado, ¿sí o no? En Srim, uno tiene cero, diga la que está al lado, cero empleados. Cero empleados. Uno no paga renta, uno no tiene empleados, y el negocio por un promedio de dos dólares al día, le puede permitir a uno salir adelante. ¿Vale la pena o no vale la pena? Un proyecto como este. Démosle un fuerte aplauso. El tema es bien sencillo. El día de hoy estás aquí, y tienes la opción de convertirte en consumidor, o a su vez, convertirte en consumidor. Yo quiero que seas sincero y honesto con la persona que te invitó. Si tú sientes que esto no es para ti, no le digas que está interesante. Nosotros sabemos. Pero sé sincero y dices, mira, causa, la verdad, el tema está bueno, pero ese cuentico, claro, como el policía, que uno lo lleva invitado, apurazado, yo soy muy blanquito y bien solo. gracias. Si ustedes sienten que esto realmente no es para ustedes, es la persona que nos invitó un buen no. De una vez, como buenos amigos, vamos a seguir siendo amigos. No pasa preguntas de que nada. Pero si tú tienes alguna semillita de emprendedor, si tú tienes alguna piedrita en el zapato, o algún gusarito que te dice que aquí hay algo bueno, quédate por los próximos cinco minutos, y toma la decisión de hacerlo. Como prosumidor, como un 15, un 30%, o toma la decisión de convertirse, de convertirte también en consultor de estos grandiosos productos. Es más, por los próximos cinco minutos, yo sí quisiera que tú te sentaras con la persona que te invitó, y que al final de la conversación, le des un buen sí o un buen no. Porque las medias son para los bien. Muchas gracias. la gente. . .